El fracaso a la hora de buscar una vida más próspera y rica radica en el malentendido de cómo hacer que el principio de la ley de atracción trabaje para ti. Atraes lo que está dentro de ti mismo, siempre y sin excepciones. Es tan simple como eso. Algunas personas hacen de la ley de atracción como una especie de secreto, pero realmente no lo es. Realmente no es un principio exclusivo y que esté monopolizado por unos pocos elegidos. Sin embargo, lo que sientes por dentro, tu emoción real, tu creencia misma, tu propio estado de ser, atrae más de eso para ti. No tiene nada que ver con lo que quieres, lo que deseas. No tiene nada que ver con tus sueños, imaginaciones y todo lo que anhelas. Solo tiene que ver exclusivamente con lo que está en el núcleo más profundo de tu ser. Cuando vas a un mercado barato y buscas el alimento más barato para comprar, ten en cuenta en cómo esta simple acción te está afectando. Estás programando tu subconsciente con la creencia de que eres una persona pobre, por lo que debes buscar la comida más barata. Si no, no lo harías. En cambio, harás una gran diferencia en tu estado interior de ser si vas a un mercado de mejor calidad para comprar los alimentos más frescos y nutritivos. Recuerda, cualquier cosa que hagas es una representación de lo que eres. Elimina las palabras barato y poco de tu vocabulario. Cámbialos por calidad y mucho. Todo está en cómo percibes tu experiencia en lo profundo de tus emociones. Si piensas que has estado practicando la ley de atracción y no estás recibiendo los resultados que esperabas, estás trabajando con la expectativa. Expectativa basada en el temor y la duda, del tipo, algún día obtendré lo que quiero. Tal vez surja algo o conozca a alguien que me dé lo que quiero. Tal vez el próximo año, etc. Este tipo de expectativa negativa indica que tu estado interior es de falta de fe. La verdadera fe implica un desprendimiento total de los resultados. Esta expectativa te aleja del resultado. La fe implica confianza total en el resultado. Así que reemplaza tu expectativa negativa por la fe. Reemplaza la anticipación con la celebración. La celebración en agradecimiento solo te traerá más de lo que te sientes agradecido acerca de la abundancia ilimitada, porque el universo opera sobre la sincronización de las vibraciones de la misma frecuencia. Experimenta sentimientos profundos de gratitud, porque la gratitud es la llave que abre la puerta a una inundación de todas las cosas buenas para ti, mientras que la duda y la expectativa es recomendable apagarlas. Así que tú eres el controlador de tu propia vibración. Si la ley de atracción no ha trabajado para ti, eso no quiere decir que no funcione. Funciona como magia cuando se sabe cómo aplicarla con precisión. No pierdas tu tiempo condenándola porque no ha funcionado. Busca la solución en tu propio estado de ser. Eres el controlador maestro. Tienes el control remoto en tus propias manos. Puedes obtener cualquier canal que desees pulsando el botón correcto. Cuando eliges la frecuencia correcta, obtienes exactamente lo que quieres. Así que el poder está siempre en tus manos. Si tu realidad no coincide con tus sueños, cambia la frecuencia. Ajustala tú mismo. Recuerda, lo que se encuentra en tu núcleo es lo que va a aparecer en tu vida. Te voy a ofrecer a continuación una excelente oración afirmativa que te recomiendo que utilices todos los días. Siéntate tranquilamente en un lugar donde nadie te interrumpa y recítala, en voz alta o voz baja, unas cuantas veces. Después, medita un poco en las palabras que contiene y luego continúa con tu día normal. Observarás que te cambia la vibración casi de inmediato y te devolverá el control de tu vida y tus manifestaciones. Si la puedes escribir en una tarjeta o un cuaderno, eso sería excelente, para que así la tengas siempre a la mano. La oración afirmativa es la siguiente. La ley de atracción siempre funciona para mí. Siempre está funcionando. Observo con atención lo que estoy sintiendo a lo largo del día y me aseguro de sentirme bien la mayor parte del tiempo. Siempre puedo subir la escala. Siempre puedo sentirme un poco mejor que hace un minuto. Me doy cuenta de que no hay nada más importante que sentirme bien. Porque al sentirme bien, emito una fuerte señal vibratoria al universo y entonces las cosas buenas en mi vida ocurren. Al sentirme bien, estoy alineado con mis deseos y mis deseos fluyen a mí con facilidad y rapidez. Al sentirme bien, estaré pulsando el botón correcto, el botón del bienestar y la abundancia y entonces el bienestar en todas sus formas y la abundancia en todas sus formas tendrán que manifestarse en mi vida en forma natural. Mi enfoque está en los pensamientos que me hacen sentir bien. Me centro en lo que quiero y no en lo que no quiero. El poder de elección es mío siempre. Ahora celebro mi buena suerte, celebro mi prosperidad, celebro la manifestación gozosa de todos los deseos de mi corazón. Celebro todas las cosas buenas que a diario se manifiestan en mi vida. Doy gracias por mi vida maravillosa y me emociona saber que yo siempre tengo el control. Es maravilloso. Doy gracias por mi vida maravillosa.